Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo realmente luego de la exposición que ha hecho el representante de los sectores elaboradores de medicamentos en Argentina, de los laboratorios, de la industria farmacéutica argentina, casi no debería decir nada porque en realidad hizo un desarrollo impresionante, fundamentalmente de reconocimiento. Creo que de reconocimiento para el esfuerzo del sector, pero también de reconocimiento, en definitiva, para la política de un gobierno que ha permitido que el sector tenga ese desarrollo en materia tecnológica, de exportación. Y vamos a seguir, quiero decirles a todos, contribuyendo y tomando y adoptando todas las decisiones y las políticas necesarias, precisamente para seguir agregando valor y competitividad a una industria que es muy importante, y que es una plataforma espectacular en Argentina para conquistar nuevos, más y mejores mercados, generando, como todos ustedes saben, puestos de trabajo altamente calificados por las propias características del sector. Hoy nos encontramos aquí reunidos por un pedido que yo hice hace unos meses, al señor Secretario de Comercio y al señor Ministro de Salud, que quería elaborar una canasta de medicamentos en la cual se pudiera reducir el precio de ellos y dar más acceso a los sectores más vulnerables de la población. Y realmente creo que han hecho un trabajo muy bueno, esta canasta de 600 medicamentos, en donde están aquellos que son la terapéutica de las patologías más comunes. Es muy importante la reducción que han hecho también, el aporte que han hecho en la reducción del 30% de los precios, además, por supuesto, del que le corresponde por descuentos, como decía la señorita que presentó, la cuestión de las obras sociales. Ustedes saben que además el Estado es un importante comprador de medicamentos, tal vez el más importante a través del PAMI, y por lo tanto también esto importa una economía importante. para el sector público que puede entonces aplicar esos fondos también dentro de la salud para otras funciones y misiones. Estamos muy entusiasmados con el desarrollo del sector. Estamos muy entusiasmados con que el 29 de diciembre, ya me lo confirmó, a las 11 de la mañana, en este mismo lugar, entre todos ustedes, no necesitan los científicos seguramente, se va a abrir la licitación a la que convocamos hace pocos días internacional, precisamente para elaborar en nuestro país la gripe, la vacuna, no la gripe, por Dios, la vacuna contra la gripe A, de la cual también podemos adelantar que en febrero vamos a contar con un millón de dosis, y vamos a contar antes del invierno con ocho millones en total que nos permitirá vacunar a los sectores más vulnerables, pero déjenme decirles que sueño con poder fabricar en nuestro país, ustedes saben, yo soy un industrialista de alma, creo que hay que agregar cada vez más valor porque esto es el desarrollo de la sociedad, la posibilidad de tener mejor trabajo, mejor nivel de vida, y precisamente en esto, a partir también de la biotecnología, creo que estamos en serio a la cabeza de las principales industrias en el mundo, y quiero felicitarlo. Para que además esto sea efectivo, le voy a proponer, a lo mejor ya lo implementó el señor Secretario de Comercio, que coloquemos los 600 productos con sus precios en Internet, y que por favor, de ser posible, en cada farmacia, y en cada una de las 12.000 farmacias, podamos tener una especie de bademecum pequeño, donde estén los 600, y que cualquiera vaya y consulte el precio y sepa el derecho que tiene a partir de este acuerdo que hemos firmado entre las cámaras y el Estado, entre lo público y lo privado, como bien decía, recién quien me precedió en el uso de la palabra, y que es precisamente una de las claves para lograr un círculo virtuoso, armonioso, en materia económica, y también en materia de poder acceder a nuestra población a más bienes. Vengo también de un encuentro con jubilados, donde hemos anunciado un aporte extra, extraordinario, un pago único para el mes de diciembre de nuestros jubilados y pensionados, precisamente uno de los sectores que más demanda los medicamentos, obviamente, y también les adelantaba que íbamos a afirmar esto, que también es muy importante para ellos y para todos los argentinos. El desafío ahora está en implementarlo y en colocar toda la información a disposición de los usuarios y consumidores para asegurar la eficacia y el resultado de esta, que es una verdadera política de Estado, lograr acceso a los medicamentos confiables y seguros por parte de la población colaborando entre el Estado y entre quienes lo producen. Una vez, muchas gracias por apostar a la Argentina, por apostar a sus compatriotas y para apostar al crecimiento de todos con armonía y con un poco más de justicia, que siempre hace falta y viene muy bien. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Señoras y señores, por las palabras de la señora Presidenta de la Nación, se da por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias. Gracias.